Música La etnia lleva 20 años de trabajo autogestionado aparte de que nosotros hemos desarrollado solamente el proyecto hemos trabajado el proyecto de la etnia nosotros tenemos un sello que se llama 527 Records con el cual hemos lanzado a otros artistas aparte de nosotros 527 Pa, Pa, 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 527 Pa En Rock al Parque la verdad fue una propuesta que se presentó nueva, novedosa aquí en Bogotá nosotros pues ya habíamos desde el ataque del metano trabajado algo fusionado entre rock y rap pero entonces decidimos montar un formato nuevo, un ensamble nuevo con talentos reconocidos aquí en Bogotá como el Duque, como Pablo y Rodrigo de Morfonia y la verdad tuvo mucha resonancia y trascendencia la verdad nos dieron muy buen reconocimiento a algunos medios y eso pues es muy satisfactorio para nosotros como banda que haya ese reconocimiento pues al trabajo nosotros siempre nos ha gustado la fusión y en este momento pues se logró hacer una buena fusión Acabamos de lanzar esta pieza musical que es los grandes hits de la banda que son los 20 años de recopilación musical desde el ataque del metano, la malicia indígena, criminología, el estrés, dolor y adrenalina real por siempre, la voz de la calle y el de Universal es una pieza musical que tiene dos álbumes discográficos y lo hicimos en Los Ángeles, California con la bomba, explotando, con la etnia, eliminando, acabando, con todo de un hue***** bando y llego, pea, pea, sparando Bueno empezamos hace unos días promocionando el vinilo empezamos en la zona norte de Bogotá, lanzamiento luego nos trasladamos un poco más ya con una fiesta ahí a la zona de Chapinero hoy estamos aquí en la zona del centro haciendo el lanzamiento del vinilo y nada pues lo quisimos hacer así como porque hay gente que desafortunadamente por cuestiones de tiempo laboral o demás no puede llegar al norte o no puede llegar al sur entonces quisimos abarcar todo este terreno por así decirlo para hacer el lanzamiento ¡Suscríbete!